Ya viene rompiendo el agua, solo me pica a ver En esta palabra está, que no me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo me pica a ver Ya viene rompiendo el agua, solo me pica a ver Ya viene rompiendo el agua, solo me pica a ver Ya viene rompiendo el agua, solo me pica a ver Ya viene rompiendo el agua, solo me pica a ver ¡Gracias!